... Vamos a hablar de un tema y que inquieta muchísimo. ¿Cómo es la cuestión de la producción? Al comienzo del programa lo mencionábamos, la caída en la producción y sobre todo en los puestos de trabajo. José. Bueno, Julio, hemos hablado con varios referentes, sobre todo de los cinturones industriales de Córdoba, y también con parte del gremialismo. Y un poco nos decían, esta recuperación que intenta plantear el gobierno nacional, de que ya comienza un poco el repunte, la verdad que en Córdoba no lo estamos viendo, por lo menos en las industrias. Seguimos con una caída, recientemente me llegó un informe de la UIC también, caída en la producción en torno al 45% y reducción en la dotación de algunas industrias del 20% al 25%. En la UOM nos decía lo mismo el fin de semana, una caída del empleo que entre suspensiones, retiros voluntarios y despidos llega al 25%, sobre todo concentrado en lo que son las automotrices, los cinturones autopartistas y también línea blanca. Entonces hay mucha preocupación en ese sentido. Bueno, y vamos a hablar con nuestro invitado que nos va a dar su parecer respecto a esta situación. Se puede observar que se pueda movilizar la rueda productiva. Francisco Bacaro es director del Grupo Serín y además vicepresidente del Foro Productivo de la Zona Norte de Córdoba. Francisco, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias, bien. Bueno, ¿coincide con esta visión, con este panorama tan oscuro que estaba dando José y que se ha visto reflejado en el perfil Córdoba de ayer? Sí, la verdad que la industria está pasando por un momento bastante complicado y difícil de entender. O sea, si yo te digo que nosotros en nuestra empresa, que tenemos plantas en Córdoba, en San Luis, en Buenos Aires, no hemos parado, no hemos suspendido a nadie y estamos trabajando y estamos hoy pensando en exportar. Entonces, cuando se empiezan a tomar estas medidas, yo digo esto porque como argentinos ya hemos perdido tantas oportunidades desde los 60 hasta ahora, cada vez que hay un cambio y una perspectiva de una economía más libre, más competitiva con el mundo, porque acá la verdad que queremos jugar el campeonato dentro de Argentina, los industriales, sin ningún tipo de competencia y después cuando viene el mundial queremos que nos inviten a jugar y bueno, y no es así, la verdad que hace falta que la industria compita. Hoy por hoy la tecnología está al alcance de todo el mundo. Vos salís al mundo y tenés la última tecnología para poderla comprar y producir, pero hay que hacer eso. Y si yo en vez de hacer eso, logro a través de medidas para arancelar y de un montón de cosas, cerrar la economía como se cerró, evidentemente que va a pasar lo que está pasando. Nosotros tenemos, por ejemplo, la industria que vos hablabas recién, la caída de la línea blanca de producción, lavarropa y la... Tenemos lavarropa más caro del mundo. ¿Y ustedes creen que es solamente impuesto? Tenemos la materia prima el doble de lo que vale en el mundo, el doble. Entonces cuando uno empieza a ver esas cosas y decir, ¿cómo es posible que grandes industrias siderúrgicas en febrero ya anunciaron que iban a cerrar el mes de marzo? Conoce, no quiero dar ni nombre. Che, hasta noviembre del año pasado vos le pedías un material, pedías 100 y te daban 20. Y los precios, bueno. Resulta que ahora en febrero ya no tenemos más materiales, ya tenemos exceso de stock. En vacaciones de enero del personal de febrero, ¿cómo hicieron para hacer el stock? ¿Dónde está el stock? ¿Y qué herramientas tiene el gobierno para intervenir ahí? Abre la economía, directamente abre la economía. Hoy tiene excesiva protección la industria nacional. La industria, por ejemplo, el producto de esta zona. Vamos a hablar de producto de esta zona. No hablemos de Mercosur, porque el Mercosur está infectado del populismo latinoamericano. ¿Está bien? Cualquier producto que viene de cualquier lugar, de cualquier país del mundo, no China, ojo, porque acá China, miramos los chinos y decimos, y resulta que no es China solamente la que tiene precios económicos. Y entonces vos tenés un 14% de arancelaria y en algunos casos llega al 20, 25%. Tenés el 17,5% de impuesto país. Tenés 3% de estadística, 3,5. Y tenés la aduana de Buenos Aires. ¿Está? Que la aduana de Buenos Aires es especialista. Desde el 1.800 días hasta hoy te hacen llorar para entrar un producto. Esas cosas entiendo que este gobierno está tratando de limpiarlas. Y hay medidas para arancelarias que son terribles. O sea, vos querés traer acero de afuera y tenés que cumplir con ciertos requisitos que te piden que tienen que cumplir con normas internas del país. Como si el mundo se hubiera caído, como si la producción de acero en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo fuera todo trucho. O sea, ese proteccionalismo sobre algunos sectores de algunos insumos terminan incidiendo fuertemente en el precio... De un producto final como... De un producto final. Escúchame, en una reunión que hubo el año pasado en San Pablo, de todos los productores de acero de Latinoamérica, aceros largos y planos, o sea, chapas y aceros, vino un economista americano y la conclusión importantísima, la más importante que dijo es la desindustrialización de América Latina. ¿Sabés cuál es el país que más se desindustrializó? Argentina. El país que más se desindustrializó. Y el que menos, México. México, colgó de la mochila de Estados Unidos, que cuando tuvo Donald Trump le puso unos aranceles, los productos siderúrgicos infernales. Entonces es uno de los países más caros. Ahora, ¿eso es política proteccionista o es lobby del sector también? Es círculo rojo. O sea, lograron... Cuando uno lee las resoluciones que han logrado las cámaras y dice, pero esto lo escribe... O sea, no hay muchas chances, entonces, no hay mucha esperanza de que cambie. Yo creo que sí. Pero vos tenés expectativas en este gobierno de que finalmente logre... Totalmente, si mi ley hace lo que va a decir, porque... A ver, convengamos que esto es un problema de política populista o liberal. Estamos de acuerdo en eso. Sí. ¿Sí? O sea, hay una... Entre el populismo y liberal. Hay matices ya. Populismo, izquierda, lo que quieras. No, no. Del medio para allá o del medio para acá. ¿Está bien? Macri, de alguna manera, gradualmente, estaba pensando en liberar eso. ¿Está bien? Lo había hecho en alguna manera. Yo en aquella época pude importar materia prima, pude producir a precios internacionales. Y acá, la industria nacional, ¿a qué precios se te pone? Precio internacional, más el 14% de Arancel, más el 17% de Impuesto País, más el 3% de Estadística, más Adonio de Buenos Aires. Justo en ese... ¡Ay, qué casualidad! Ah, y para, la oportunidad, cinco puntitos más. Tenemos los precios más caros del mundo. Pancho, la duda... Pero esto yo te lo digo porque conozco profundamente el tema del acero. Pero, ¿qué crees que pasa con las telas? ¿Qué crees que pasa con el PVC, con el aluminio? Con todo... A ver, ¿tenemos la camisa más cara del mundo, sí o no? ¿Y por qué es eso? Porque tenemos una economía... Es más que impuestos, decís vos. ¿Eh? Es más que impuestos. Lejos, pero lejos. Te lo aseguro que... Pero sí que tenemos los impuestos más caros del mundo. Fundamentalmente en el mercado laboral, ¿eh? Vos fíjate que a una persona le pagas 100 y te sale 100 más. Sí. Con todas las cosas que le tenían que vender. Entonces vos decís, che, Estado, sacame el peso del Estado y le pago un 50% o el doble al empleo. Dejalo que se lo lleve. Ahora, Pancho... Ahora, vos... Esperá que te digo una sola cosa. Todo el mundo nos quejamos de la enorme recesión. Ahora, te imaginas si le das poder adquisitivo a la gente y le permitís que consuma y no aumentas la oferta. Estamos fritos. La inflación se te va al 50 de nuevo. Sí, claro. La clave está en aumentar la productividad. Totalmente. Ahora, la duda sería si la producción, y sobre todo la producción industrial pyme, está en condiciones de hacer frente a la competencia abierta internacional si abrís los mercados, ¿no? En este punto. Te vuelvo a decir. Hoy ni máquinas... Yo tuve todo el año pasado ni máquinas podía traer. Ok. Tenía máquinas ceñadas en el exterior y no me las despacharon porque no las podía pagar. Un año sin proveerme de tecnología. O sea, esas cosas no las ven, ¿viste? Sí, no, la WON, che, la WON. Pero, che, WON, che, si vos me hubieras dicho yo te podía, yo tengo contacto en la secretaria, podríamos haber logrado. Pero le digo, ¿vos creés que una empresa de estas, 500 empleados, puede estar pendiente de que vos seas amigo de...? No, no es serio, ¿eh o no? Entonces esas cosas son las que confío, espero, creo que esta gente las va a solucionar. Son fundamentales para que haya oferta del campo. El campo le tenemos puesto el freno de mano permanentemente. Hace 25 años que producimos lo mismo. El acero igual. 25 años produciendo el mismo volumen y lo que falta, ¿sabe quién le importa? Las grandes fábricas. Ah, sí, todos ellos sí lo pueden importar. Yo, a mí no me autorizaron en todo el año 2023 una sola importación de materia prima. ¡Materia prima! No te cuento los requisitos que me pidieron. ¿Y ahora hay gestión dentro del gobierno nacional en el sector industrial? Yo te voy a explicar algo. O sea, y esto ya lo viví en el gobierno de Macri y Tamir en algunas secretarias. Vos cambias la cabeza, ¿no es cierto? Porque viene, tú, los ponés ahí. De acá para abajo es la misma de hace 50 años. ¿Sabes lo que hace andar esta carreta? Por Dios. Cuando empiezas a encaminar, tú cambias la cabeza y volvemos. Esto es todo lo mismo, siempre igual. Pero eso sigue igual, Pancho, ahora los de abajo cambió la cabeza nomás. Y sí, y de ahí cambias dos o tres líneas y por una cuestión de presión o de lo que sea, empieza a haber resultado. Pero es necesario que esta política de posibilidades y de oportunidades perdure en el tiempo. Si dentro de tres años a este hombre lo sacamos a los tiros y estamos fritos. Y volvemos al populismo y bueno, ya nadie invierte. Ya cuando salís al mundo, te preguntan, pero Argentina va a poder pagar. ¿Qué hacen acá ustedes? Así te dicen las ferias internacionales. No es verso, eso me pasa a mí. Yo vivo yendo a la feria en Europa por la tecnología, por todo eso. Y bueno, esos problemas los tenemos. Última pregunta. No, le iba a preguntar a Pancho, ¿qué expectativas le genera la serie de reformas de la ley bases? Y si crees que puede cambiar algo en el mediano y corto plazo, este tipo de encuadres. Sí, totalmente. Además, es una cosa tan irrisoria. En el mes de enero y febrero nos pasamos dos meses discutiendo que era un animal este tipo, cómo iba a mandar 600 leyes, que tenía que negociar, qué sé yo. Hace de marzo y abril que están negociando, no sale igual. ¿Por qué no sale? Porque hay un grupo muy importante de gente que no le interesa que esto vaya para adelante. Si no entendemos eso, estamos fritos. ¿Y si sale, se destraba la producción? Algunas cosas, muchísimas se van a destrabar, muchísimas. Pero va a ser necesario, obviamente, que primero se destrabe y después se observe de qué manera se puede avanzar en el resto, ¿no? Porque... Y pero si no hacemos reforma laboral, ¿vos creés que podamos seguir? Si no hacemos una reforma impositiva, ¿crees que podamos seguir? ¿Y qué les pasa a la oposición? ¿Cuál es el problema? Y no quieren que a esta gente le vaya bien, a pesar de que te digan que quiero que me vaya bien. Bien, Francisco Bacaro, le agradecemos por la participación en el programa, ¿eh? No, por favor. Muy amable. Bueno, y voy a despedir a los periodistas de Perfil Córdoba, Diego Canigle, María Esther Romero y José Buzanich, y será hasta la próxima semana. Bueno, el lunes, Julio. Nos encontramos el próximo lunes. Gracias por la compañía. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!